Mi comadrita la primera directamente desde Rusia. ¿Quién anda por allá? ¿Qué pasa una camioneta? ¡Ay! ¡Ah, Pablo! ¡Los almofines! Viejo Camilo, papá. ¡Casi nadie! ¡Míralo nomás! ¡Dale, dale, dale! ¡Machina! Aquí, hasta aquí. Es el a mi compa que se disfrutó con la comida, compa. ¡Madrino! 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 Pónganse el tiro, le tiran y golpean a tiktokers. ¡A la madre! ¡Mira lo hago y lo hagan, mamá! ¡Siem, привет! ¡Dabrón, bienvenido a este nuevo episodio en el que probamos mexicanos. ¡Qué onda, mi raza! Bienvenidos a un episodio más, probando y comiendo taquitos. ¡Ca-lle-gero! ¡Jolita Lula! ¡Eh! ¡Oh! La desbaratan, hijos de su pinche bandita, el día de hoy andamos de manteles largas, andamos internacionales, porque nos trajimos a varios invitados, pero mi comadrita la primera directamente desde Rusia, mi comadre Lula! ¡No! 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 ¡Nos te llevas! El pal más tu animal era fono mi esposa de verdad está esc descendiendo de tu cara jáima y delinhando verdadense verdaderamente es un pelín el스�ono! Ahí viene habla language en rapido muy bien. ¡Tú eres el rey del tomate! ¡Tú eres el rey del tomate! Oye, ¿qué le vamos a pedir a Luba? ¿Qué se te antoja? ¿Ya viste el menú? ¡Ah, de todo! Que quiere todo el menú, dice. Ah, pues un surtidito, ¿no, viejo, para la Luba? Estaría chido, ¿no, carnal? Me dice que lo que vio ahí en las fotos es como que le había llamado la atención a las flautas, pero le digo que se pida un platito surtido para que pruebe el doble. ¿Pero qué se va a comer tú, Luba? ¡Ay, papá, papá! Los de Rusia se echan pedos, tu madre. Pero... ¡No! Te voy a pedir una sopa de frijoles, entonces. Para que los conozcas, dile. ¿Dos pedos? Sí, para que tengas ganas de ver la madre. ¡Ay, no me gustan los frijoles! ¿No te gustan los frijoles? Ay, ¿tú qué fresa? ¡Hondureña! Es de Honduras. Ya, gordo. Todas las teníamos en la puta de la lengua, ni modo. Hondureña. Sí, a huevo. Contexto, compadre. Es que una vez vinieron los hondureños y... En la marcha, ¿no? En la marcha. En la marcha. Y vinieron acá para Monterrey y le dieron... O sea, les dimos ayuda. Pero una salió respingona y dijo que no, no les gustaron los frijoles. Espera, ¿me puedes ayudar? Es lo que comemos nosotros, comadre. Nosotros no lo quieren. Yo no puedo comer sin frijoles. Dije, no, pues si no hay frijoles, no hay pedo. No, pues son los acompletadores, ¿no, carnal? Pues sí, compadre. Son buenos, son buenos. ¿Qué onda, mi Camilo? ¿Qué te vas a pedir, compadre? Todo el restaurante. No, pues andamos bien. Ya, ciérrenla la chingada. No, pues andamos bien, compadre, güey. Yo no los voy a invitar a todos. ¡Parrino! 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 Se van a pedir para llevar también. ¿A qué? ¡Nos vemos! ¡Hijos! 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 Yo pensé que estaba bogeando el Windows. No. ¡Hijos! ¡Hijos! no me sale aprende por ejemplo hay restaurantes de comida mexicana o algo así mexicano allá en Rusia ahí sí, pero como saben o sea que en cualquier país la comida no es igual, que por ejemplo comida mexicana aquí, ahí no es igual sí, no es lo mismo, pero que habías probado o que conocías de la cultura mexicana en la comida nada, absolutamente y pues listo bandita, entonces vamos a ver sí, vamos a ver que pedimos carnal, debe ver lo que Daniel iba a decir vamos a checar el menú y pues a ver que ordenamos, ahorita que ya están los platillos en la mesa les cultivamos no, le estaba preguntando al Lugo que comían allá en Rusia comida rusa ¿qué comen allá? o sea la comida rusa ¿qué es Luba? ¿qué comen? ¿comida rusa? pues sí, güey aquí comemos comida mexicana y la comida rusa no, pero por ejemplo algo que tú digas el platillo típico de allá un platillo tradicional de Rusia un plato tradicional, es una sopa borscht permen y queso, no sé cómo explicar ¿qué es eso? ¿es arroz? no, es algo de sabe de harina hecho dentro de carne ok, como un un bolito hecho de harina una bolita rellena de comida, como una empanada sí, rellena de carne ok y sopa borscht crepas, se llaman aquí que son de Nusa Pliny es súper famoso ok vamos a ver si encontramos después algo así de comida rusa aquí porque no, no, no hemos visto nada yo había visto que comían como pescado podrido y así comadre no es la que yo tengo es la percepción que yo tengo sí o como que comen una como grasa una cosa así como grasosa ah, sí, eso se pone encima hay una como cosa que se hace de palatina con carne dentro y encima se pone grasa pero cuando la comen la quitan la grasa ajá, la quitan sí ¿a ti te gusta? sí, es muy rico es bueno sabe a carne nada más a carne y ajo no sé, no se me antoja nada pero bueno, hay que probar hay que probar bueno, pues ya que se acabe ese rollo ¿a qué comida te gusta más? ¿la de Rusia o la de aquí de México? de México probé muy poco pero creo que o sea que después de este video le voy a gustar la de aquí cariño o sea que sí, elegir entre países me gusta mucho más México pero comida no lo sé aún ahora, ¿los hombres de dónde te gustan más? ¿de Rusia o de México? ¡ay! ¿qué onda? ¿cuál te gusta más? o sea, ¿tu prototipo de hombre? no hay preferencia o sea, el que sea gordo, flaco, alto, chaparro, moreno sí pero mejor que haga deporte exacto que haga deporte o sea, que estamos descartados todos los gordos dice, de preferencia que haga deporte oye, ahorita ya tenía una pregunta para Luba oye, ¿es cierto que ya toman mucho el vodka? ¿tú tomas vodka? sí, no paran de tomar vodka en cada lugar que entras lo típico es vodka en vez de agua toman vodka oye, pero ya son güeras naturales porque aquí también a veces les decimos de güeras vodka no sé si ustedes sabían de eso no, no, pero porque son güeras pero con el oso negro ¿y allá es Culiacán, compadre? no, no son de Culiacán pero se ven belicones se ven belicones, mis compadre son los alucines, ¿verdad? ¿mejor conocidos como los alucines, carnalizos? sí, correcto o los esquivel también los esquivel también o sea, principalmente ustedes fueron empezaron con Tik Tok empezaron tocando o qué fue lo primero yo tocaba ya, viejo la guitarra y rucas y no, también y luego ya ¿y a las chicas? chicas riatotas y luego empezamos en Tik Tok y pues ahí ahí fue donde despegó más o menos ese exacto tiempo hace cinco meses yo hacía mi contenido bueno, hago mi contenido de comedia en mi cuenta sí lo he visto, está bien chido y aparte hacemos el contenido de alucines de que tocando y todo el perro ¿cómo se les ocurrió ese rollo, güey? o sea, ¿así son en su casa ustedes? estuvo random, fíjate yo estaba un día cantando escuché a este güey cantar una rola le dije, vamos a aventárnosla pues la subimos y pegó chingón y de ahí de ahí para adelante, viejo así es tu carnalito, mi compadre es mi canal, viejo es el pollito está pollón, ¿verdad? ya lo vi, ahorita le vi el bulto ahorita le vi que es el pollón, la neta y pues mi compadre Camilo que también pues no ocupa presentación ya lo vimos ahí para esas entrevistas con Adela Micha, ¿verdad, compadre? Adela Micha, Agusgre con Sandra Santos ándale con... acabo de hacer con Gustavo Wolf, el fan del minuto que cambió mi destino que sale esta semana, creo neta y ahora con nosotros y ahora con los Big Batch, carnal pues la verdad ya tenía rato yo no me acuerdo con quién hice live una vez con la esposa de uno de ustedes creo que fue con la esposa de Luisito, compadre sí, hice live y no me aprendí su nombre y después la quise volver a buscar para ver si los podía contactar y gracias por la invitación no hombre, qué bueno que sucedió salió el tiro ya había tenido varias pláticas también con mi compadre Junior Garza le mandamos un abrazo un saludote Junior, a la hora que quieras ya la taquinía le valió madre se la pasa en el alto ley, no le vale madre a mi compadre este y pues bueno bandita vamos a ver qué pedimos ahorita vamos a consentir aquí a mis compadritos que se pidan algo chidote algo bélico ya están listos ya están listos traen un chingo de hambre bandita traen un chingo de hambre traemos pausa y pues listo gordito ya nos llegó la comidita estoy viendo que mi compo Eugenio es de buen diente se pidió bien es de buen diente yo me como nueve tacos andando pedo pero de la Siberia x2 yo digo maxi aunque coman queso un comate no te tienes que acabar el plato comare tienes que arrasar te he perdido una mordidita todo para que lo pruebes exactamente no te comas todo un trato pero una mordida ¿Cómo? Nomás a mí que no me den mordida, como que hace bovino y feo Ándale, sí, agüero Mis compadres, los alucines, ¿qué se pidieron? Un platito surtido, viejo yo Yo me perdí Me perdí Cinco quesadillas, viejo, y cuatro deshebradas ¿Y mi compadre, Camilo? Yo, chilaquiles con deshebrada Chilaquilitos con deshebrada Bandita, pues miren, pruébenlo muy bien Lo que se trata de este video Es de darle calificación a la atención Al establecimiento Y obviamente, pues a la comida, ¿verdad? Al mesero también O sea, ustedes van a juzgar todo, entonces ¿Es una calificación del uno al diez? Al camarógrafo también También, lo vamos a calificar Mi compadre, Chema, ¿de qué lado? Chilaquiles rojos Chilaquilitos rojos Con deshebrada, como que se pidió él Excelente, ¿y ustedes gorditos, qué rollo? Yo me pedí unos chilaquiles rojos Compadre, extra picantes Con una camita de queso en rajas arriba ¡Ay! Para que vea la gente Toma la sopita para que la vean También pasa de lanza Mira la sopita, perrío Es el último que va a probar, mi compadre Mira qué chulada No hombre, con esta es como de la jefita, perrío Así es, pero pues como no queremos, bandita, que nuestros invitados Coman frío ¿Qué te pediste? Yo me pedí unos chilaquiles verdes con chicharrón de la Ramos Chilaquilitos verdes con chicharrón de la Ramos Oye, esto es lo nuevo que están implementando aquí en la taquería Juárez Me comentaron que son lo nuevo, nuevo Vienen siendo los taquitos rojos de papa con chicharrón de la Ramos Esto es promoción Para nada, para nada Y juramos con la mano en el menú Decir la verdad Y nada más que la verdad Así es que no queremos que nuestros invitados coman frío Y así ¡Comenzamos! ¡Lutica Maestro! 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 primera. Ok, mira, esa es una tostada con base de frijolito. Yo sé que no te gusta, pero la vas a dar una mordidita. Yo sé que te va a gustar. ¿Y cómo es picante? Bueno, te lo voy a poner poquito. Es salsita verde. Le vas a poner aquí en la puntita y échale un mordidón. Es una base de frijol, de cebrada y quesito. Echale una mordidita, una mordidita. Y tú me dices qué tal. La verdad. La verdad, la verdad. No mientes por convivir. Está muy rico. ¿Te gustó? Bueno, esa es una tostadita. Déjala si quieres por un ladito. Ahora sí, con la mano, vas a agarrar esto. Es una flauta. Esa es una flauta, es una tortilla en forma de flauta, obviamente, con aguacate y cremita. Y rellena de carne. Ábrele bien la boca, mija. No te pases de heriata. No te pases tú. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Buena? Sabe bien raro, como que. ¿Como qué? ¿Con qué lo comparas? ¿Con qué lo comparas? No sé, aguacate, como que sabe a algo. ¿De limón comparecó? Sí, o sea que sabe a algo fresco y eso está caliente. Sí, es combinación de frío con caliente. Este que está aquí, ese rojito es una tortilla roja rellena de queso y otra vez más queso en la parte de arriba. Te la pedí sin cebolla porque me dijiste que no comía cebolla. Échale una mordidita también. Pero no, tiemble. ¿Qué tal esa? Sabe nada más a harina. No, es de harina, es de maíz. Sabe a harina. Sabe a harina. ¿Te supo como harina? Sí, qué raro. Y te falta... Ah, pruébate una papita. Le puedes embarrar tantito aguacate y así. ¿La papa? Sí. ¿Esa es una papa frita? ¿Sí, verdad, Carla? Sapa frita. Sí, esa está metida como en el aceite, una papita y también, no sé si vienen zanahorias por ahí. Pero normalmente... ¿O le quieres dar una mordida de qué? No. ¿No? Te reto. Uno y uno. Yo tampoco como picante. ¿Va? Ok. Arre, pues. Vamos a darle... Mira, nos echamos una papita. Te voy a quitar guacamole porque no es un guacamole. Mira, ahí va. Un brindis, un brindis. Un brindis, un brindis. Choca. Y una mordida al chile. Poquito, poquito. Poquito. Dale, dale, dale. A más genial. Aquí, hasta aquí. Tienes que probar la comida mexicana. Claro, viejo. Así debe, en serio. ¿Tampoco crees que te ibas a ir sin el... ¿Cómo se llama? El de Moctezuma o el qué? No pica. No pica. ¿Cómo que ya se va a ir? ¿Ya te venden de portón? No, no, no. Espérate, güey. Ya la guerra putin de regreso. Bueno, pues bueno, güendita, yo me pedí unos taquitos de... ¿Cómo se llama? De papita. Que son los nuevos. Este se abre así. Le avientas tantito de salsita. Repollito con... Es con la mano. Y un cuerito. Limonazo, carnal. Limonazo, mira. Y ahora sí, véngase, consuméngase. Está muy bueno, ¿no? Algo que yo para el cameo. ¿Y algo chulo? Tato cuyo. ¿No qué? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, me gustó todo un machín. Y me di cuenta cuando me lo terminé. ¿Sí le creen en compañero o no? Lo limpió, viejo. Lo limpió machín. Era una pulidota al clave. No, te cagón. Pensé que no. Pero lo que Luba... Hey, gordo. Lo que tú te comes llorando. Lo que tú te comes llorando, Luba se lo comes riendo. No, sí, pues salió buena. Salió buena para el diente, ¿eh? Con esto ni para la muela. Oye, se agradecele a mi compa. Que se disputó con la comida, compadre. Oye, la neta, no se dirá. Padrino, 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 padrino. Yo creí que había dicho jugando que le iba a pagar y no pedí nada. Yo sí aproveché, carnal. Yo aquí traigo dos bolsitas, esto son para el rato. No me hayan afuera. Ahorita yo me los pedí para llevar. Me está aguantando la vergüenza. No me las voy a quitar allá afuera. No, no creo que te lo quiten. No, pues... Y que la conozcas. ¿Qué, la vergüenza? La vergüenza. Jamás la he tenido, carnal. Gracias a Dios. Yo qué te puedo decir. Yo vine con el padrino. Compara, hasta propina, güey. Dejó, pum, bien machín. De todo, carnal. Yo volví, compadre. ¿Qué te pareció la comida, carnal? Muy bueno. Atención. Muy rico, la neta. ¿Sí pensaron en su calificación? La neta, yo se le doy un 10, un 10. ¿Te vas con el 10, carnal? Yo voy con el 10 directo. Excelente. Muy bueno todo, la neta. Perfecto. Eugenio, un 10. ¿Me compadre? Yo he venido viejo y la neta, sí me gustó un chingo. Somos fans aquí. Un 10 también. Un 10 viejo, la neta. Excelente. 10 de 10, padre. Camilo. Yo soy restaurantero y la verdad también le doy un 10. Excelente. Los chilaquilitos están... ¿Les faltaba algo, compadre? Nada, puro punto. Nada, nomás comérselo. Nomás le faltaba hambre. Yo ya estoy próximo... No sé, ya estamos próximos a operarnos, carnal. Nos vamos a poner otro estómago porque vamos comiendo muy poquito. Ya te creo. Mi Luba, ¿qué te pareció? ¿Qué calificación le vas a poner? Yo desde hoy ya elegí mi preferente en la comida. ¿Cuál? ¿Rusa o mi hermana? Mexicana. ¿Rusa? No, no. ¡Luba, hermana, ya eres mexicana! ¡Luba, hermana, ya eres mexicana! Te quedas con la comida mexicana y ¿qué calificación le vas a poner, comadre? A esta comida les doy calificación bien de 10. Perfecta, calificación perfecta. Un 10 de 10. Yo a mis taquitos, la neta, nunca... Pedí algo diferente. Me iba a tener unos sopes o un platito combinado. Hoy pedí unos taquitos de frijol con queso. La neta, me sorprendieron. También lo nuevo del menú, que son los taquitos rojos. Estaban muy buenos y los más baratos del menú. También, la neta, bien recomendable. También un 10, gordito. Yo un 9, carnal. Un 9, ¿qué te faltó para el 10, carnal? Tortillas. Tortillas. No, carnal, ahorita está todo muy bien. Doy el 9, nada para no ser pinche colofox. Ok, perfecto. Sí, porque cuando damos calificación perfecta, tenemos que bailar un bailecito. Entonces, le quitamos un punto. ¿Me puedo bailar? Sí, mi compadre. ¿Qué seguente? Pero los dos, compadre. ¿Qué rolita traen ahorita? ¿Cuál es la rolita que está de moda? La pegada. ¿Qué es la guita tú? ¿Qué es la guita tú? ¿Qué es la guita tú? Polarizado, los rindes están cromados, en chasis al piso caro. El pasito, el pasito, viejo. ¡Fier! ¿El Michael Jackson? La risa. La risa. La risa. La risa. ¿Eh? La risa, que se viente una risa. ¿Se ríe bien curado, va, Luba? Sí, ¿verdad? Casi, casi. No, tú no. Ya me pasó de la risa. Pinchiniente, va, Luba. Oye, hermanos, carnal. Mi compadre se ríe. ¿Cómo? Ah, 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 ah. Ahora Luba, ahora Luba. Era Héroe Inco. ¿Y tú? Ah, 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 ah. Era Héroe Inco. La tuya, tu Ruba. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué más? No, 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 no. Ahora se me hace que le va a hacer Luba o Luba. ¡Ay, mis taquitos! ¡Se los llevó a Angelito! ¡Ay, Luisito! ¡Ay, Luisito! Mejor no digas nada, Luisito. Cagando el palito. Calificaciones mi cuate Compare, yo le pongo un 10 Está todo bien rico Pero es que como quiera comí frío Pero ya era mucho tiempo Es que mi caldo de frijoles Pero primerito que me llegó Algunos son de quejas, te están preguntando Ah bueno, 10 O sea, comiste frío por la grabación del video No porque el lugar nos haya entendido mal Pero de que sabe rico Pero ya hemos venido a la Juárez Y sabe rico, garantía que sabe rico Yo le doy un 9 Y un puntito que faltó Le hace falta una salsa picosa Pedimos los chilaquiles Con salsa extra picosa Incluso yo pedí un poquito más Te gustaría que te picara más Exaltar un punto Que la coca es de refil Y no hombre Ya viene el mesero en chinga Como flash Se discutió a mi compadre Un aplauso para el mesero Muchas gracias mi compadrita Ahí te le preguntamos ¿Cómo se llama? ¿Qué onda mi Luba? Yo quiero ver el baile Con el que sale ¿Cuál? ¿Cuál baile? El baile Si todos son los 10 Ah, el baile ¿Luba quiere Colofox? Nada más porque Luba no quiere Nada más porque Luba no quiere Tú también le vas a acompañar Y tú vas en medio Por Pediche Véngase Véngase Colofox 015 Ya saben que vienen tarados Y recibidos por el compadre Algo de ello Eugenio Esquivel 23 En todas mis redes sociales Sebastián Esquivel Padrino En todas las redes sociales también. Excelente. ¿Y Luba? ¿Nas redes sociales? Luba-Live. Luba-Live. Mi compadre Camilo. Soy Camilo en todas las redes. Soy Camilo Ochoa en todas mis redes. Saludazo a toda la gente. Y ya. Todo nuestro baile. Bandita, pues bueno, que no se les olvide. Nosotros somos La Invasión de Viga Fashion. ¡Añiñe, papá! La Invasión de Viga La Invasión de Viga